¡Solo mantendremos las vías de suministros si conseguimos la ruta docaído! ¡Destruid los puestos comerciales de Isida y sustituidlos por los nuestros! ¡Pero debemos actuar rápido! ¡Un guerrero no puede parecer débil a los ojos de su enemigo! ¡Debemos mantener un puesto comercial en esta ruta! ¡Es nuestro único vínculo con los refuerzos! ¡Así que Isida se ha puesto de parte de los piratas! ¡Rumbo al oeste y acabad con esa alianza! ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es la palabra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y Sida se ve reducido a cenizas! ¡Rápido! ¡Estableced un puesto comercial para mantener el territorio! ¡Más rápido! ¡Nuestros hombres se debilitan sin suministros! ¡Abrid la ruta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿¡kus Disos! ¿ising? ¡ habéis podido... Busqued del 25... ¿ słabo Guy? ¡Suscríbete! ¡Algun ito! Quiero decir que lo estoy en el camino. ¡Vamos! Quiero decir que lo estoy en el camino. ¡Vamos! 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 ¿Se escuchó? ¡Vamos! 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 Y Sida aún posee la rueda. Abrid una brecha en sus posiciones e intentad mantenerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kichiro! ¡Tu maestro es un mentiroso! ¡Contente o te dejo sin lengua! ¡No dejes que Tokugawa te trate como a una marioneta! ¿Por qué me dices eso? ¡Mientes! ¡Es hora de que sepas la verdad! ¡Silencio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.